Sé que crees que ya todo es imposible, pero ¿sabes qué? Solo quiero decirte dos cosas. La primera es que no podría vivir sin ti. Y la segunda es... ¡Te amo! Para Heidi Moreno, la famosa Smiley. ¡Yeah! Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. Yo, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Te amo, te amo, te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Itzel, la muñeca Perea, y las estrellas del éxito. Y esto va para la Lady VIP, la famosa Esme. Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo. Te amo, no, 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 no. Quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, te amo, no sé estar sin ti. Te amo, no sé estar sin ti.